De compras ¿Te gusta Madrid? Me encanta Anda, y a nosotros mal, Ana también Alejandra ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis vosotros? ¿Qué tal todo? Muy bien Muy bien, muy felices Todo genial Te queríamos preguntar por lo que parece ya una posible, futura reconciliación de tu madre y tu tía Carmen Yo no tengo ni idea, lo siento Sí, bueno, parece que ha dado un primer paso tu madre ¿Tú crees que se van a reconciliar? ¿Tú crees que va a haber reconciliación o no? Es que no lo sé, vale ¿Te gustaría? Supongo, ¿no? No lo sé El otro día, en el cumpleaños de Belén, ella fue la que dio el primer paso, se acercó a ella, la saludó de manera totalmente normal Y yo también, ¿eh? ¿Ah, también? La saludé, por supuesto ¿También a Carmen? Pues ella dijo que no Claro que sí, yo le di dos besos a ella, a su marido, por supuesto Ah, pues yo creo, tenía entendido que ella había dicho que contigo no había habido esa química que había habido con su hermana Me la saludé y ya está Vale Bueno, entonces, ¿crees que va a haber una reconciliación? No lo sé, vale Oye, ¿tu abuela cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, todo genial En la nueva casa Todo genial, vale Tú feliz con Carlos, ¿no? Yo genial Todavía queda mucho, pero también hablaban de las navidades, que al final sí que van a ser las campos todas unidas Ay, pues no lo sé, no lo he preguntado, supongo que sí, como siempre ¿Cómo ves a tu abuela en su nueva casa? Muy bien, muy bien Todavía está de mudanza Ella dijo también que haría una comida, una cena para que ellas fueran, para hacer una especie de reconciliación No tengo ni idea Todo esto también es muy televisivo, Alejandra, ¿cuánto es de televisivo? ¿Cuánto es de real? ¿Real todo? Todo Por supuesto De alguna manera puedes mediar en la reconciliación entre tu madre y tu tía Yo poco También dicen que en realidad la parte principal eres tú, que tú has sido la causante de su alejamiento No voy a decir nada de eso, ¿vale? Vale Vale Gracias Gracias Hasta luego Gracias chicos Adiós Adiós Adiós